Ahí está, sí, ahí está. Hola, qué tal chicos y chicas, viewers que nos ven, tenemos sismo, Salina Cruz, Oaxaca, lo único que tengo para tener referencia de movimientos es este paraguas. ¿Por qué? Porque estamos aquí en el jardín, en donde trabajamos lo que era Buenaventura Garden, ahora salía 1.4, pero, de hecho salió sismo leve, sismo detectado intensidad ligera cerca de Oaxaca, zona norte, entonces este es otro sismo en progreso, sí tenemos otro sismo, porque el otro que tenía es de Salina Cruz, Oaxaca, este, no, pues aquí donde estoy, no, no, no detecto movimiento, no tengo con qué detectarles el movimiento, con qué mostrarles que de verdad hay movimiento, pero ya tenemos dos sismos, el de Salina Cruz, Oaxaca, y como un minuto, menos de un minuto, se registró otro, en, en este, aquí está, en, detectó sismo cerca de Oaxaca, zona norte, así que bueno, ahorita no tenemos movimiento, no, no se siente movimiento, ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el, si se ve el movimiento, no, no noto movimiento, pero este, pero no, no simplemente no se siente, estoy aquí en Xochimilco, donde normalmente se siente más, donde ocurrió, donde se puso más fuerte, más feo el, el terremoto del 2017, de hecho, todo este muro, todo este muro que ahorita está nuevo, prácticamente, lo, lo tiró el, el, se cayó el día del sismo, pero bueno, pues ahorita estamos aquí, trabajando, y pues bueno, ya saben chicos, nos vemos en los escombros, y, y bueno, a darle, tenemos que seguir chambiándole, chao.